Un viento no Las culturas se abrazan con más fuerza Donde hay pasado, donde hay futuro Donde el presente siempre avanza un nuevo mundo Todo converge de un mismo punto Hace brillar a Panamá Abriendo caminos y acortando distancias Haciendo progresar a todos por igual Abriendo caminos y acortando distancias Puertas de par en par, por siempre en mi canal Uniéndonos, acercándonos Creciendo en el tiempo Es mío, es tuyo Qué orgullo Nuestro canal Todo aquí se conecta Todo aquí se entremezcla En el canal De Panamá Todo aquí se conecta Todo aquí se entremezcla En el canal De Panamá Abriendo caminos y acortando distancias Haciendo progresar a todos por igual Abriendo caminos y acortando distancias Puertas de par en par, por siempre en mi canal Uniéndonos Uniéndonos Acercándonos Acercándonos Creciendo en el tiempo Es mío, es tuyo Qué orgullo Nuestro canal Abriendo caminos y acortando distancias Haciendo progresar a todos por igual Abriendo caminos y acortando distancias Puertas de par en par, por siempre en mi canal Abriendo caminos y acortando distancias Haciendo progresar a todos por igual Abriendo caminos y acortando distancias Puertas de par en par, por siempre en mi canal Uniéndonos Acercándonos Creciendo en el tiempo Es mío, es tuyo Qué orgullo Nuestro canal Abriendo caminos Compacto de par en par, por siempre en mi canal Gracias por ver el video.